Y ahora nos comunicamos en Georgia, Estados Unidos con Ana Margarita Vigil, expresidenta del MRS, hoy Unión Democrática Renovadora Unamos, expresa política de la dictadura de Daniel Ortega durante 606 días en la cárcel del Chipote. Ana Margarita, gracias por conversar con la audiencia de esta noche sobre tus 606 días en la cárcel del Chipote y también sobre cómo ves ahora Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega. Muchas gracias, Carlos Fernando. Aprovecho para agradecerte por tu voz tan fuerte, tan firme en este periodo toda la vida y al periodismo independiente en Nicaragua que fue tan importante para nuestra liberación y para la liberación de Nicaragua que viene pronto. ¿Cómo has vivido estas primeras siete semanas en libertad desterrada en los Estados Unidos? Bueno, todavía estoy en proceso de adaptarme, te soy sincera, pero le he vivido feliz, creo. Feliz de poder hablar con mi mamá todos los días, aunque no la pueda abrazar, porque ella sigue sin un pasaporte y no puede salir de Nicaragua, como muchas personas en el país. Sigue presa ahí adentro. Feliz de poder ver a mis amigos, de reconectar, de saber que si se pudo. Todo eso ayuda a sentir también que valió la pena, que valieron las penas esos 606 días. Estuviste esos días en una celda completamente sola. ¿Eso produce daños en tu salud física, mental? ¿Cómo te sientes? ¿Has podido hacer un chequeo de tu salud? Bueno, sí. Yo creo que cualquier persona que pasa por las cárceles en Nicaragua sale con secuelas físicas y también emocionales. Y el reto de estas semanas ha sido ir curándolas, ¿no? Poco a poco. No sé. Si tengo, quedé con una lesión en la espalda, con reflujo crónico y todavía me ponen un poco como nerviosita las actividades donde hay mucha gente, pues, porque de ahí pasé mucho tiempo sola, pero lo voy recuperando. Voy poco a poco recuperando todas mis habilidades, mis capacidades. Bueno, quedé también bastante ciega. Fíjate que me tuve que cambiar los anteojos porque como pasé, muchos de esos 606 días fueron en penumbra. Me costaba mucho ver al inicio. Además, me cambió bastante la medida. No sé si eso es escuela o no de ese tiempo de penumbra, pero ya también resolví eso. Así que ahí voy. Creo que así vamos todos. Y todas las que salimos en ese vuelo, viendo cómo estabilizarnos física y emocionalmente y también viendo los planes para el futuro. ¿Cómo sobreviviste esos 606 días? Estabas sola, no tenías con quién hablar en esa celda, tampoco tenías un libro que leer o un papel para poder escribir. Sí, sí, no fue chiche, no fue chiche, Carlos, pero se pudo, se pudo, sobrevivimos. Uno busca mecanismos de resistencia, ¿no? Tu cabeza busca mecanismos de resistencia y esos son los que te van ayudando. Yo siento que mantener el ánimo era una forma de resistencia, poder levantarme todas las mañanas con una sonrisa para mí y para la suya, que era la que me veía del otro lado de los barrotes, porque yo estaba en la celda 15, ella estaba en la celda 14, justo enfrente. No podíamos hablar, pero cuando la custodia pasaba, nosotros tratábamos de hacernos muecas, sonreír también para los que pasaban por el pasillo a interrogatorios, que eran todos, es decir, por el pasillo de mujeres tenían que pasar todos los que estaban en el pasillo de hombres y todos los que estaban en la zona empernada. Entonces también creo que sobreviví, gracias a la misión que me impuse de poder hacerles señas de que estábamos juntos en eso, de tratar de mandarle besos y de recibir los mensajitos que ellos más o menos podían mandarme también cuando pasaban, que eran segundos, todo eso me ayudó. Uno va buscando medios de cómo sobrevivir, como te digo, mantener el ánimo era vital, levantarte todos los días diciendo, no, este día yo voy a vencer el aislamiento, yo voy a ser lo más feliz que pueda ser en estas circunstancias. Limpiando la celda, mi celda era nítida, mira, la dejé nítida cuando salí de ahí, me puse a limpiar todas las paredes, la parte de arriba, todo eso te ocupaba el tiempo, te estableces una rutina, tu hora de limpieza, tu hora de tratar de hacer ejercicio. Yo no podía mucho porque me lesioné, pero todas las muchachas en el pasillo hacían ejercicio, teníamos ahí una coach que era la doctora Oviedo, María, que estaba entrenando a la suya en conseñas y a doña Violeta que era su compañera de celda, también orando. Fíjate que la oración fue un mecanismo de resistencia, primero un espacio espiritual íntimo, que era lo que podíamos hacer, pero poco a poco se convirtió también en nuestro mecanismo de desafío al poder, cuando comenzábamos a hacer las oraciones colectivas, y primero nos llegaban a callar porque era prohibido, pero los enfrentábamos y seguíamos haciendo las oraciones, y esas son formas de resistencia. Tu único contacto para hablar con otras personas eran los interrogatorios con la policía. ¿De qué te preguntaban? ¿Qué querían saber? ¿Qué querían saber los interrogadores? ¿Y de qué te acusaban? Yo no sé si querían saber mucho, Carlos Fernando. Ellos tenían en la, digamos que el nivel acusatorio, desde el inicio, una hojita que les había pasado la fiscalía, muy, muy, desde como la segunda semana, con las entrevistas con las que me iban a acusar, que era creo que dos o tres entrevistas de esta noche, y una con Héctor Mairena en platicandito, con eso me acusaron. Entonces tampoco es que necesitaban mucha información. Un retuit que te hice a vos, otro que le hice a la Unión Europea, y con eso fue que me acusaron. Así que no necesitaban mucho más. Trataban al inicio, me trataban de presionar mucho sobre temas del dinero, cómo era eso del dinero que recibía la oposición. Yo, ¿cuál dinero? Le digo, si está todo, todo es un voluntariado. Amá, ustedes tienen mi, me levantaron el sigilo bancario, ya saben que en mis cuentas no hay nada. Trataban también de tratar de hacer conexiones entre todos los que estábamos ahí. Tenían todo un, algo metido en la cabeza, de una conspiración golpista, ¿no? Desde el 2018. Pero después ya comenzó a ser hasta divertidas. Eran algunos interrogatorios medio, medio absurdos, ¿no? Me acuerdo de una plática entera, de un interrogatorio entero sobre los abuisotes de Masaya. Yo creo que ellos también se aburrían después. Imagínate estarnos entrevistando tres, cuatro veces al día. Entrevistando, pues así se le decía a los interrogatorios. Tres o cuatro veces al día. Ya tampoco ellos tenían mucho que preguntarnos. Me acuerdo una vez que me levantaron a las once de la noche a preguntarme por las actividades de mi cuñado. Y yo le decía a la mujer, pero es que usted me puede explicar por qué me está levantando a las once de la noche para preguntarme por una persona que murió hace más de cinco años. ¿Cuál es su urgencia? Entonces había, todavía no te puedo explicar qué es lo que ellos pretendían con esos interrogatorios. Era, ajá, ¿qué es lo que dice UNAMOS en Facebook? Y yo, pues vaya así a la página de Facebook y lo lee. ¿Para qué quiere que yo se lo diga, no? Pero hubo una incriminación directa, frontal, contra UNAMOS y una hazaña particular contra ustedes cuatro, Dora María, Suyen, Tamara y vos, al grado de que las cuatro estuvieron en celda de aislamiento y confinamiento solitario. ¿A qué atribuís esa hazaña? Bueno, la peor parte se la llevó Tamara, ¿verdad? Porque estaba en confinamiento solitario en celda internada. Las demás teníamos barrotes y esa era una gran diferencia en la sobrevivencia. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, yo lo preguntaba y nadie me lo pudo explicar mucho. Lo más que me llegaron a decir es que eran órdenes de arriba. Me imagino que nos estaban castigando. Bueno, desde hace un momento no pudieron, aquí estamos. ¿Por qué Ortega los destierra? ¿Por qué los excarcela? ¿Se ve obligado a hacer eso o esto ha sido una decisión soberana, unilateral, como él dijo al día siguiente? Pues yo creo que lo tenía calculado desde el momento que nos apresó. Tenía calculado que en algún momento, después de que pasaran las elecciones, él iba a necesitar una moneda de cambio para ganar legitimidad. Y esa era la idea de sacarnos. No de liberarnos, porque creo que nuestros procesos no es que, yo legalmente no estoy libre, entiendo. No sé la verdad, porque es que tampoco es que le han dado mucha información o dejado dar mucha información a mi abogada de cuál es mi estatus legal. Pero creo que él quería ganar tiempo ahorita. Él sabía que iba a pagar el costo político más alto durante los periodos electorales para sentarse en el poder, pero que ahorita necesitaba ya algo de legitimidad y sacándonos posiblemente sentía que ganaba, descompresionar la situación. Pero bueno, le salió el tiro por la culata, porque como hay nomás, además nos quitó la nacionalidad a nosotros y a 94 más, pues el escándalo internacional es mayor y queda mucho más en evidencia. Y a Monseñor Álvarez, que inmediatamente lo condenó a 26 años de cárcel. Sin lugar a dudas, yo siento que él pensaba que esto iba a ser distinto. Pensaba que nosotros íbamos a salir quebrados. Y no fue así. Han salido voces muy fuertes de estos 222. Todos los que hemos hablado, todos los que hemos hablado sobre nuestro futuro también y sobre el futuro que vemos en Nicaragua, le salió mal porque nadie ha visto esto como un acto de buena voluntad. Todo el mundo lo ve como un acto desesperado para poder ganar algo de legitimidad. Y en efecto, Monseñor Álvarez es un ejemplo extraordinario de liderazgo y de guía. ¿Qué le dejó la cárcel a los presos políticos? ¿Qué te dejó a vos? Hoy, Ana Margarita Vigil, casi dos años después de estar en la cárcel, ¿te cambia de alguna forma? Oh, sí. Réquete. Réquete. Hay un antes y un después. Fíjate que la cárcel fue como morir y revivir. Son esas experiencias de muerte que finalmente son experiencias de vida también. Puchica, cuando estás en esos niveles de absoluta vulnerabilidad, donde tu vida, tu ser, tu cuerpo está completamente al arbitrio de otras personas, yo creo que también es un momento de mucha oportunidad de liberarte de toda la charvasca, de todas las cargas que tienes en la espalda y de enfocarte en qué es lo importante, qué es lo que quieres hacer. Yo te lo voy a decir sinceramente, pues puede ser que no, que se mire contradictorio, pues porque la cárcel no fue chiche. Y hubo mucho dolor, pero también fue un momento de una gran oportunidad y yo le agradezco. Y agradezco que haya venido a mis 45 años y que pueda tener, que es justo la mitad de mi vida, para hacer cambios bien importantes y no darme cuenta de las cosas que hubiera querido cambiar ya al final de mi vida. de, no sé Carlos, no sé si te voy a parecer bien cursi, pero de ver más amaneceres en la mañana, de disfrutar más la lluvia. Fíjate que enseñas la suyén y yo nos decíamos en junio, no sabíamos que en junio llovía tanto. No sabíamos. Y me decía la suyén, ¿dónde estábamos el año pasado? Bueno, enseña todo esto. ¿Dónde estábamos el año pasado que llovió tanto? Y yo le decía, pues seguramente en una reunión por Zoom, niña. No nos dábamos cuenta, pues estaba muy poder ver más la naturaleza, poder enfocarme más también en estar con mi familia, con mi mamá que sufrió tanto y saber que nada de eso significa que yo voy a dejar de seguir luchando por esa Nicaragua linda que queremos y que merecemos, que puedo hacer las dos cosas, que no es escoger una o la otra. Creo que eso me dejó, me dejó la cárcel, el equilibrio. Saber que mientras yo sea una mejor persona, mientras yo esté más tranquila conmigo, con la gente que está a mi alrededor, pues más productiva voy a ser para ese país y para esa sociedad que amo y que quiero y que estoy segura podemos construir en Nicaragua. Dentro de dos semanas se cumplen cinco años del estallido de la rebelión de abril. Nicaragua vive hoy bajo un estado policial reforzado, extremo, totalitario y mucha gente se pregunta, bueno, ¿hay salida frente a esta dictadura de Daniel Ortega que hace cinco años mucha gente pensó, es posible el cambio y hoy, pues, se mantiene la dictadura? Fíjate que yo sinceramente siento y estoy convencida de que esta es una etapa conclusiva, Carlos Fernando. Tal vez era necesario que no fuera tan rápido también para que reflexionáramos sobre los cambios más profundos que tenemos que hacer más allá de Daniel Ortega para que nunca más esto vuelva a pasar en el país, ¿no? ¿Cómo podemos forzar, podemos construir lazos más fuertes entre los nicaragüenses que somos tan distintos entre nosotros para poder ponernos de acuerdo en una sociedad en donde todos quepamos, no solo un grupo? Y, pero sí creo que estamos mucho más cerca de eso y creo que el exilio que han tenido que sufrir miles, que la cárcel que hemos tenido que sufrir miles, nos ha llenado un camino de más madurez para el país, para estar más claro de lo que queremos hacer en el futuro, más allá de Daniel Ortega, ¿me explico? No sé si salí un poco de los cuentos de la cárcel, pero estuve pensando mucho en eso ahí adentro, Carlos. Algunas veces hablan del desgaste interno que ha vivido el gobierno también, el régimen, en estos cinco años que tiene hoy menos apoyo político, pero tiene una base muy fuerte de represión y de fanáticos. Nosotros hemos entrevistado a muchos exfuncionarios públicos que dicen no somos cómplices de la represión, somos rehenes también del gobierno, pero lamentan de que también son objeto de ataques por parte de lo que identifica pues como el mundo azul y blanco. ¿Puede ser parte de una solución nacional? Sí, la solución la tenemos que construir entre todos y ese es parte del camino este que hemos tenido que seguir finalmente. Pues yo estaba clara, en el chipote preso es preso. Si estás detrás de una reja es porque eras una amenaza para este régimen, hubieras estado donde hubieras estado. Y eso nos unió y nos tiene que seguir uniendo afuera. Y sí, sí, es cierto. Los funcionarios públicos son rehenes. Y también muchos de los policías. Carlos Fernando, yo te voy a decir uno de los cambios fundamentales en mi cabeza y ahí en el chipote fue darme cuenta de que la vida no es blanco y negro, que la gente no es blanco y negro, que vos no podés venir a decir policía, asesina. No, están los dirigentes, los liderazgos, los jefes de ese cuerpo que son responsables y también quienes actuaron en la represión. Pero no le puedo decir eso a los custodios que me cuidaban a mí, que era gente humilde, buena, que estaba haciendo un trabajo como cualquier otro, que se encargaba de buscar mi comidita, de ayudarme a mí cuando podían. ¿Por qué lo podía meter a todos en el mismo bolsón? Lo mismo pasa con funcionarios públicos, incluso con gente dentro del Frente Sandinista. Y creo que tal vez teníamos que seguir este camino para darnos cuenta de eso, de lo diverso que como país somos, pero que eso no significa que mi verdad es más fuerte que las otras o que mi vida es más importante que las otras. Todas son importantes y todos nos vamos a tener que poner de acuerdo. Y siento mucho, siento sinceramente mucho que esos funcionarios públicos que entrevistaste se sientan así, porque no significa que todavía tenemos retos que enfrentar, pero estoy segura que lo podemos hacer. Creo que somos una sociedad más madura ahora, más clara. Creo que hay un liderazgo político en la oposición mucho más claro de la necesidad de unidad de todos. Lo digo por los liderazgos que se tuvieron que ir al exilio y que han espado ahí estos años al pie del cañón denunciando afuera, tratando de ayudar a los otros nicaragüenses en el exilio y también los liderazgos que han sufrido cárcel, que estaban presos algunos desde el 2018 y ahora salieron. Y también recordar que todos, todos seguimos teniendo una responsabilidad para esa Nicaragua que queremos construir y para quienes se quedaron todavía adentro. Yo pienso todos los días en esos más de 30 personas que todavía tenemos que, porque todavía tenemos que seguir luchando para que salgan. Y por los que están amenazados ahí en Nicaragua, porque lo cierto es que Nicaragua sigue siendo una cárcel para quienes están ahí adentro. Independientemente de qué color político tengan, todos sufren por igual. Ya mirá lo de los apartamentos de Amazonia. ¿Quiénes fueron los afectados? Personas variopistas. Ese es el país, ese es un ejemplo, el microcosmo de lo que pasa en el país. Pero están diciendo el liderazgo político, bueno, está en el exilio. Nicaragua es una cárcel, en Nicaragua no hay libertad, ni siquiera habrá libertad para profesar y participar en una procesión religiosa. ¿Qué alternativas tiene en este caso el movimiento pro-democracia, la oposición, para encontrar una salida en esta crisis? Bueno, esa es parte de lo que tenemos que ir trabajando, pero precisamente poder llegar al fondo del pozo es algunas veces lo que necesitamos para empujarnos hacia arriba, Carlos Fernando. Y eso es lo que ayuda también a visualizar que el régimen está más débil que nunca. Si él no hubiera tenido que sacarnos y nos hubiera dejado adentro, significa que tal vez no tenía miedo de lo que nosotros íbamos a hacer adentro. Que nos saque porque cree que sus gran ilusión es que no regresemos y nosotros vamos a regresar. Los que están en el exilio también van a regresar a Nicaragua. Y su gran ilusión es que podamos seguir atizando fuegos entre nosotros. Y bueno, nuestro gran reto es demostrar que no, que ha habido un cambio en Nicaragua, que podemos trabajar todos juntos, porque esa es la forma precisamente de buscar soluciones conjuntas. Daniel Ortega está en una etapa conclusiva, Carlos Fernando. Este mediodía estuvo Tamara Dávila en el Consejo Permanente de la OEA hablando gracias a la delegación de Chile que le dio su asiento sobre el desacato del régimen a las medidas de la Corte Interamericana. Y bueno, sin embargo, se mantiene la impunidad del gobierno, más allá de lo que diga la OEA, de lo que diga la ONU, Ortega sigue incumpliendo y sigue siendo incluso un mal ejemplo para los gobiernos autoritarios de Centroamérica. Bueno, y cada vez es más penalizado por eso. Y cada vez queda más solo por eso, Carlos Fernando. Y bueno, así son los procesos. Así son los procesos. Es poco a poco que lo logramos, pero yo siento que es una gran victoria. Es decir, que puedas tener una voz como la de Tamara en ese foro o de algunos de los otros muchachos en Ginebra, el que podamos estar hablando con organismos de la comunidad internacional, con otros países, que se abran esas puertas también. Te demuestra un claro convencimiento de la comunidad internacional de que ya lo de Daniel Ortega es insostenible. Decirte que a mí me gustaron mucho las palabras de Tamara. Me gustaron mucho porque, bueno, ella da su testimonio de vida, que es un testimonio muy fuerte de lo que tuvo que sufrir ahí adentro. Pero es un testimonio de valor también, de fuerza, que refleja la fuerza de este país, de esta sociedad que somos nosotros. Y ese amor por ese país, que va a ser posible que logremos ese cambio. Y también me gustaron mucho porque agradece, agradece a todos esos países que nos han apoyado. Imagínate, Carlos Fernando, cuándo en la historia se iba a ver, que nos iban a ofrecer tantas nacionalidades de tantos lados a unos nicaragüenses. Eso era inimaginable hace unos meses. En unos meses vamos a estar diciendo, era inimaginable que Daniel Ortega se hubiera ido tan rápido, pero se va a ir. Así es, así es que estamos viendo el futuro. Y creo que más allá de Daniel Ortega, es súper importante que aprovechemos estas experiencias, las experiencias del exilio, para agarrar también ideas de las cosas que queremos para Nicaragua. Los cambios que queremos y que podemos hacer allá adentro. En la última semana, a partir de este informe que presentaron los expertos de la ONU, pues se han generado expectativas de que se puedan en Nicaragua, no solamente investigar, sino también llevar ante los tribunales y castigar los crímenes de lesa humanidad. ¿Hay esperanza de justicia para las víctimas, para los familiares de las víctimas? Bueno, es que sin justicia no va a haber reconciliación en Nicaragua y sin reconciliación no vamos a tener paz. Necesitamos esos procesos de justicia. Por supuesto, y creo que parte del compromiso que como sociedad hemos asumido ha sido eso. Nunca más el olvido, nunca más el borrón y cuenta nueva. Se lo debemos, se lo debemos al país y lo necesitamos para curar las heridas. Todos tenemos heridas, Carlos. Unas heridas más grandes que otras. Pero para curarlas, para poder ver adelante, tenemos que enfrentarlas. Y para eso necesitamos justicia. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias!